Música Seguiremos conociendo los 22 animales endémicos de Colombia No olviden ponerse al día con todos los animales que hemos visto hasta este momento en nuestro canal por Colombia Música En este nuevo capítulo estaremos hablando de la rana rubí del Valle del Cauca Música Es una joya preciosa y venenosa de la naturaleza colombiana Música Habita en los departamentos del Quindío, Rizaralda, Chocó y principalmente Valle del Cauca Música Es muy especial porque pertenece al grupo de las ranas venenosas Música El macho tiene una longitud de 17 milímetros aproximadamente y la hembra de 18 milímetros Música Se le reconoce por sus colores brillantes rojos, amarillos, anaranjados con rayas negras Música Música Ha sido muy traficada y por ello se encuentra en peligro de extinción Música Música Es venenosa gracias a su alimentación ya que come hormigas y ácaros que le brindan los alcaloides necesarios para transformarlos a su beneficio Música Parceros, parceras, espero que hayan aprendido un poco más de la hermosa rana rubí del Valle del Cauca Música No olvides apoyar nuestro trabajo dándole like y suscribiéndose a nuestro canal Música Y recuerda Música Viajar, 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 es enamorarse, es enamorarse a cada paso Música 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 Música